Pacientes en acción Es usual que los niños pequeños, en su afán de conocer el mundo que lo rodea, metan en su boca diferentes objetos. Esto puede traer graves consecuencias, como una intoxicación. Hoy aprenderemos qué se debe hacer si un niño pequeño ingiere productos de limpieza. Algunas señales de intoxicación son Cambios en la conciencia Dificultad para respirar su boca Vómito y diarrea Aliento extraño Cupilas dilatadas Visión borrosa Lleve al niño a un centro médico inmediatamente para un lavado gástrico Indúzcalo al vómito si no es posible llevarlo antes de dos horas No genere vómito si lo que ingirió tiene derivados del petróleo Hay quemaduras en la boca Tiene aliento a gasolina Pierde la conciencia Han pasado más de dos horas Estos tipos de accidentes se pueden prevenir No cambie los envases originales No deje estos productos al alcance de los niños Enseñales que los productos de limpieza no se deben ingerir No deje estos productos de limpieza no se deben ingerir No deje estos tiempos No deje estos tiempos No deje este tiempos No deje este tiempos No deje estos tiempos Los dos poejos